hola buenos días aquí les voy a mostrar cómo preparar la masa para unos chocos y que fácil es vamos a hacer 6 tazas de masa vamos a hacer 4 no ocupamos tanto para que vea que fácil y que rápido es preparar su masita para los copes vamos a echar 5 tazas 5 tazas y 2 de harina todo uso para que se vea bien 2,5 y 2 de harina se lo revuelve y le va agregando agua no le voy a decir medidas de agua porque usted tiene que sentir la textura de la masa que se acomode para amasarla porque si la deja muy dura se parten las redonditas si la deja muy aguada no se va a poder hacer y le voy a ir echando al canteo el agüita una dos al canteo y con medida me disculpen no soy una experta en en hacer videos pero estoy haciendo de la lucha Tenia muchos deseos de hacer videos Y me estoy animando A ver que pasa A ver si seguimos Eché 5 5 tacitas de agua Esto es muy rápido Es muy fácil de hacer Las tortillitas para los sopes Muy rápido A mi se me hace muy rápido Porque no las tiene que dejar Ni muy bien cocidas Porque todavía las va a poner a A dorar en aceite Y acá tengo mi comal Listo para Para aventarlas Para no entretenerme Como en En 15 o 10 minutos Termino toda esta masa Pero yo nomás les voy a enseñar Una parte De las que voy a cocinar Para que ustedes Miren como es Y tenía las manos Bien lavaditas Por aquí Pidets de agua P suggests温iman Pe Bendito Bien Pidete Para que y pidete Aquila Tap Anten ucado ¿Qué querés mi bro? ¿Quieres salir de afuera? A ver si te voy a abrir A ver ¿Qué tal queda? Me quedó agua Mejor le voy a tener que poner más masa Ahorita voy Ahorita voy Deja Deja que ahora Amasarte Amasarte la masa Para abrirte la puerta ¿Por qué no están en falso? Ocho Ahí está En este punto así ¿Por qué no? Para que no se partan Las tortillas Aquí está el comandito Para empezar a hacer las tortillas Agarra su sopecito De más afir No sé Le da vueltecitas Y vamos a tortillas ¿Qué fácil es? No necesitan ser perfectas Porque No nos van a entrar Derechas Vamos la primera Es de lo más facilito Hacer sopes O gorditas Ahorita vamos a llenar el comandito Y con eso que les muestre Va a ser más que suficiente Y con eso que les muestre Y con eso que les muestre Mientras Ahí está Tienen dos, cuatro, seis, ocho Unículas Tienen dos, tres, ocho, seis, ocho aquí nos va preparando usted mientras preparamos para recontilar el bolito de su pesito es la volteada es la volteada aquí ahí está entonces vamos a hacer el tecito esa va a ser mi comida de hoy y para hacerse las más fácil luego les muestro la forma con que y que los vamos a preparar ahorita les estoy mostrando la forma de hacer las tortillas las redonditas a lo mejor no está bien bien como lo estoy diciendo pero le estoy haciendo la lucha tenga mi paciencia y ya veremos más adelantito que agarre práctica y todo que se me va a hacer más fácil tenga mi paciencia por favor me encanta el té con miel que rico vámonos para afuera tú andas de lactoso qué todos 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 los los Chiquillos. Mira un poco, mira un chiquillos. Uy. Eh. Me va a subir un poquito. Ok. Y ya está. Me va a subir. Y ya está. En realidad, los sopes no necesitan que... Están bien, bien, bien cocinados porque todavía los voy a pasar por aceite. Así es que yo los dejo así, por eso se me hace más fácil. Ya si van a ser redonditas que se van a comer sin dorar, necesitan dejarlas que se cozan bien y se inflan y quedan bien cositas. Pero en este punto les vamos a hacer la pellizcadita. Si está muy caliente pueden usar una toallita de papel. Mira, así, ahí está. Mira que fácil, ya es todo. Aquí está la otra. Mira, ahí sí está caliente. Ay, Dios mío. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro, porque voy a cocinar. Es muy fácil. Mira, mira cómo en 13 minutos los terminé. Nada más les quería enseñar la forma. Esta es una de las formas. Para hacer su masita para los sopes. Ahí está. Ahí está. Así que hago sus sopes y en vivo, miren. Bueno, es todo. Gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos en otro video.